Y volvemos con más destino y más sabor Y tu cabra de Chile No hay vieja, pero hay tequila, primo Y donde hay peros, hay fiesta pa' ese, compa Como, como, como dice Tu mayor de edad, yo tengo mi edad, todo no sale Si no te gusta a ti, tú también a mí estamos iguales Tú sin relación, yo soltero estoy, nada nos falta Tú no te decides, estás que sí, que no, ya si no aguantas Decídete mi amor, decídete mi amor Déjate creer que eso no duele Decídete mi amor, estás que sí, que no Comparte a vos, cobijas, si es que quieres Y yo veré, dijo la nube, primo De lo que sí Y mientras la masa siga dando Seguimos cambiando, chico Nacho Uno, dos, uno, dos, uno, dos Hoy estás feliz, mañana estás triste, qué dilema Hoy estás tan dulce, mañana estás puta, qué problema Sé que puedes levantar, porque tú eres muy linda No lo dudo, no te vayas a confiar, porque yo sé que tampoco estoy maluco Decídete mi amor, decídete mi amor Déjate creer que eso no duele Decídete mi amor, estás que sí, que no Compartamos cobijas, si es que quieres A mí me gusta la borrachera A mí me gusta la borrachera Y a acostarme hasta que salga el sol ¡Claro que sí! Y cantan, sigue la canción Y decídete mi amor ¡Muera! Decídete mi amor, decídete mi amor Déjate creer que eso no duele Decídete mi amor, estás que sí, que no Compartamos cobijas, si es que quieres Y de sabio, poeta y locos Todos tenemos un poco compadrichi Y como dijo el dermatólogo Vamos al raro, compa A pasadas Ustedes le han ido a la chonchona, compa ¡Ey, ey, ey!